aquí tengo tres ingredientes que voy a usar hoy para un desayuno no te dieran y bon flor de calabaza nopal y yuca y bon y bon y bon y vamos a hacer hoy un desayuno vamos a limpiar mis flores de calabaza y realmente me gusta mucho freírlas mi hermano dice que son bien rica frita pero la próxima ocasión que tenga ahora quiero hacer algo fácil voy a limpiar mi nopal este nopal que no tiene mucha espina no tiene espina como el otro oigan eso oigan esa lluvia que viene por ahí como dice el profeta una grande lluvia se acerca yo voy a limpiarlo lo vamos a cocinar sin agua para que la baba esa pues ya usted sabe la bote a fuego lento con peso de cebolla y ajo así que comencemos yo tengo por aquí tres pencas de nopal este nopal la diferencia de este y el otro es que éste lo tiene así miren bien fácil y sencillo se le quita se le remueve lo que puede ser una espinita yo voy a remover todo esto y cuando ya la remueva vamos a venir con ustedes para enseñarles como yo desde áfrica ya ustedes saben miren con una cuchara con la punta de un cuchillo le voy a enseñar para que ustedes yo no lo pasa en la cámara pero le voy a enseñar usted le mete ahí y lo saca con la puntita o con la con una y mezcla hasta la piel yo lo voy a limpiar y regreso aquí tengo esto fue todo lo que le saqué ahí tengo las tres pencas limpias como pueden ver si tienen provecho se las sacan y ahora vamos a lavar la vamos a cortar y aquí tengo mi sartén sin agua lo vamos a poner con un poco de cebolla y dos ok regresamos aquí tengo media cebolla tengo cuatro ajo y lo que voy a hacer es lo siguiente yo me voy a mis ajo miren lo que yo voy a hacer miren bien ya lave mi nopalito y le quito bien fácil bien sencillo lo que es la cáscara aquí está le removemos la cáscara miren que fácil sale esa cáscara facilísimo, facilísimo lo que voy a hacer es que yo lo voy a cortar no lo voy a, ya que yo siempre como que lo lo rayo, esta vez no esta vez, voy a coger mi cebolla también la voy a picar la media cebolla picadita porque yo creo que la cebolla se cocina juntamente con mi nopal ok, ya tengo por aquí ahora mismo, usted coge el nopal y usted lo corta en la forma que ustedes quieran cortarlo lo puede cortar, cuando vamos a hacer la ensalada yo también lo corto en esta formita así o como veis por las tiernas aquí tengo a David que llego, yo siempre le he dicho a ustedes que David viene o viene a las 7 de la mañana o viene a la hora que venga porque él siempre viene a comer en la mañana y en la tarde y lo he estado regañando todos estos días, me perdonan mis amores y le voy a dar una que la gente siempre, siempre está la que, siempre está la víbora y lo voy a decir así ay que yo no se porque todos los regañan en la cámara miren, no es que yo no estoy regañando en la cámara, es que yo quiero que él sepa y se lo puedo decir en privado, es cierto a mi no me gusta la hipocresía yo no voy a hacer delante de la cámara una forma con él y detrás de la cámara otra no, yo soy quien soy, lo siento y le digo a él, me quedé en shock cuando me dice que su mamá no quiere que él se bañe porque no tiene ni que agua y ya que él me dijo, haz que hay agua, ven, trae el balde, busca agua, lava la ropa dice que tiene 3 días la misma ropa porque no tiene ropa limpia y le dije trae la ropa, aquí yo se la puedo lavar pero la cuestión es que uno acostumbra a la gente a una cosa y después, mis amores la madre toma ventaja y eso nos hace tampoco aquí tengo mi sartén y vamos a poner mi nopal partido ya, con mi ajo y mi cebolla y le voy a poner un poco de sal y así se va a producir nosotros vamos a estar pendiente porque esto va a botar la misma agua y en esta misma agua se va a botar, que es la misma agua él se va a cocinar por eso le puse la cebolla y le puse el ajo porque yo lo voy a necesitar para mi receta de hoy entonces mientras tanto, yo lo voy a dejar tapado porque va a estar más tapado lo dejamos ahí mientras tanto, voy a limpiar mis flores de calabaza ok, aquí tengo mis flores de calabaza y lo único que le vamos a sacar le vamos a remover esto y por aquí con mi tijera voy a cortarle esto ok así enterita miren que esta me encanta, esta está hermosa bueno, eso es todo cuando le removemos eso salen estas partecitas ok y para la lavamos yo no la voy a picar yo no la puedo dejar así me gustaría chequear otras recetas también con referente a la flor de calabaza y se hacen bastante cosas con ella ahí tengo al David esperando el desayuno yo estaba hablando anoche con mi hija Carmen y me dice que si ella estuviera aquí ella llorara todos los días y le pregunto por qué me dice porque me da mucha pena David y realmente le he cogido mucho cariño a mucha gente le he cogido mucho cariño a David porque David tiene un temperamento y un carácter diferente al de Jaylee realmente David se deja que ven David se deja que ven hay personas que hay personas que la humildad de ellos sobrepasa barreras de verdad que sí está el que es arrogante pero bueno este niño realmente no sé a mí desde el primer día que yo lo conocí por él fue que se le dio las ayudas a su mamá él es el puente de esa familia de esa familia miren esto miren esto yo estoy aquí también estoy pendiente de minopal porque ya está bueno para allá para que vean les voy a enseñar como ya está saliendo la mamá miren esto está caliente esto es que se me dañó la cosita y todavía no la arreglaron mañana podemos ir a comprar el tornillo y como sacó esto y bueno vamos a sacar la tapa usando la inteligencia ahí está miren esto sin nada de agua él se va a ir cociendo solo en su propia baba la sal lo ayuda la cebolla también bota su agua entonces aparte de que se cocina va cogiendo el sabor de la cebolla ven que tiene agüita ahí la baba esa lo dejamos tapado ahí nos olvidamos a fuego lento así lo deja a fuego lento y él se cocina con su propia habilidad yo voy a poner taparle este rato para que no salga de aire miren yo le voy a tapar este rato ahí para que el aire no me salga y se termine de cocinar más rápido vamos para acá vamos para acá vamos para acá seguimos por aquí sacando las las flores los tallos miren que bonito se ve yo le saco eso yo no sé si eso se come pero yo se lo saco hay gente me imagino que usted se suele echarla con todo pero yo no no y ahora esta lluvia esta fuerte me parece que el pisteo es ¿sabes qué me gustaría? hacer con esto los Summer Row le pongo la flor mire qué bonita mire qué bonita tú me lees una foto tú me lees una foto mire qué cosa más hermosa y ponerle flor flor de calabaza ay sería buena idea o hacer uno uno Egg Row con flor de calabaza mmm y bueno Egg Row de flor de calabaza yo creo que iba a guardar algunas esto lo vamos a botar ya limpiamos esto lo botamos no lo vamos a usar si déjame en los comentarios si usted cree que eso se come también porque yo no mire esta vez obtuvimos más flores de calabaza que la otra vez la voy a abrir por el medio mire aquí está tiene una un tocadito mire qué bella yo hice una sopa de flor de calabaza me encantaron con motion y ven la abro y la encuentro adentro un módulo como se llama eso cojollito cojollito las abro para chequear porque cuando las vaya a limpiar que no tenga arenita adentro bueno mis amores ahora las voy a limpiar me hace falta tomate no tengo tomate porque para esto me hacen falta tomate y tengo tomate pero están congelados ahí está ya terminamos ahora lo que voy a hacer es que la voy a lavar y regreso ok mis amores miren aquí está ya cocinándose el nopalito y les voy a decir algo yo piqué ¿se acuerdan las 3 calabazas que están quedando de chiquita? ay mire yo no voto nada yo dije y vos tan chiquitas te las vas a comer si las voy a poner también aquí para que se cocine juntamente con el nopalito y mi esposo me va a buscar unos tomates porque le digo ay estoy haciendo esta receta pero no tengo tomate así que mi esposo me va a ir a unos tomates mientras tanto lo dejamos aquí otra vez tapadito y tapamos el rotito para que no salga y lo dejamos a fuego bajito lo que pedí mis amores les voy a enseñar yo por aquí tengo un pepino bebé y yo lo voy a cortar un pedacito también más pequeñito y se lo voy a poner a mi desayuno de hoy este desayuno como pueden ver me puse lo que es la calabacita el nopal le voy a poner este peponbread en pedazos pequeñitos cortaditos lo vamos a poner junto con el nopalito para que se cocine le vamos a poner tomate ahí está para que miren ven ahí ahí le puse ya está miren ya se cocinó el nopal completo ya está está lo probé está no necesitamos y no tiene baba como pueden ver no tiene baba se cocinó en su propia aguita ahí está y le vamos a poner a este a este estudio yo voy a hacer para mis tortillas yo le voy a poner una lata de tuna ok así que yo espero que me puso venga porque la manera tiene me gusta el tomate voy a apagar mientras tanto para que se termine cocinar con los tomates ok ok mis amores regresados ya mi esposo trajo los tomates y le voy a estar mostrando lo que le voy a poner ok por aquí tengo los tomates voy a ir echándolos poco a poco y les voy a enseñar eh usen 4 tomates de esta daña miren que chiquito usen 4 piqué pimiento verde parte de las flores de caladaza porque no se las puede estar completas porque voy a estaba pensando yo siempre pienso a cenar un video que dije Iván porque no te vas a hacer un arroz con flores de calabaza increíble ok vamos por aquí vamos a enseñarle aquí le voy a poner dos ajitos más dos habaneros pimiento rojo pimiento verde y la otra media cebolla que había usado ok pudieron ver lo que le eché le eché el tomate la cebolla porque le voy a echar dos cebollas para cocinar el el nopal el nopal Gracias.